Bienvenidos a una emisión más de Ya viene el Salsa Fe, soy Martín Blanco y me da mucho gusto saludarlos y que nos reciban a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, donde quiera que se encuentren. Recuerden que el ingrediente principal de este programa es la salsa y usted o tú, como sea. Todos somos los que vamos a acompañar a la salsa para prepararnos y vivir el Salsa Fe 2024. Recuerden que este programa es para calentar motores, para seguir y seguir preparándonos con la música, con el baile y sobre todo con el sabor de la salsa, para vivir a la grande este Salsa Fe. Así es que quédense con nosotros, porque así comenzamos. Y en Ya viene el Salsa Fe, no escatimamos en llevarles lo mejor de la salsa hasta la comodidad de donde quiera que usted se encuentre. Y para esto, el día de hoy invitamos a Factor Salsa. Cristian Tejeda, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias por tanto que nos han brindado, gracias a todas las orquestas locales y a ustedes que siempre nos dan la oportunidad de destacar más que nada. Gracias a ustedes. Oye, Cristian, ¿cuándo surge Factor Salsa? Factor Salsa surge de un capricho hace 14 años. Entonces, precisamente empezamos viviendo para la fiesta y se fue dando formal, formal, formal. Y entonces ya empezó a gustarle a la gente, empezamos mejorando todo, empezamos a darle formato hasta que se volvió un orquestón y pues ahí vamos. Oye, ¿han participado en muchos festivales, en muchos eventos con fines benéficos? ¿Han hecho muchas cosas a favor de la música? Mira, gracias a Dios, venimos todos, venimos con una aportación a este mundo y siempre estamos apoyando a toda la gente. Hemos hecho, bueno, eso es por parte de aportar. Y por participar hemos abierto a muchísima gente importante, Guayacán, Nietzsche, Alberto Barros fue la última vez que hicimos acá en el Colón. Gracias a una orquesta a la que participé de Bantú, estuvimos a punto de clasificar a un mundial de salsa en el Roberto Clemente. Y pues muchísimas cosas, muchísimas cosas que hemos hecho con la orquesta. Y bueno, gracias a Dios, todo el tiempo va mejorando y va sonando mucho mejor. Oye, ¿y qué se siente estar en un escenario ante tanta gente y abrirle a un grande? Y ahora que están en este escenario en donde también ya tienen su público, en donde llenan el lugar y donde la gente viene a ver a Factor Salsa. Mira, te voy a dar un secreto así, en unos sinodales a donde fui a hacer una audición cuando fue la orquesta de salsa de la UB, con cinco no quedé. Fuimos a tocar al extinto Pirata Fuente con más de, no sé cuántas personas tiene el Pirata Fuente en ese momento, o sea, estaba atascado. Salió un show espectacular, o sea, creo que, no sé por qué se debe a que entre más gente te proyecta y te conecta más, o sea. Oye, ¿y qué tipo de salsa interpreta a Factor Salsa? Somos, siempre he sido salsa romántica, brother. Siempre hemos dado la salsa erótica, me gusta mucho la salsa erótica romántica en este caso, pero también tenemos de todo salsa dura. De hecho, ahorita vamos a tocar una salsa dura que te vas a ir para atrás. Entonces, casi nadie toca, la dejó de tocar Rubén hace muchos años este tema. Oye, explícanos qué es la salsa dura. La salsa dura es una especie de la dotación de los metales a donde su formato es más completo, en este caso trombones, tienen mucho más participación en el tema. Y es un poquito más atrás, no es tan rápida, es un poquito más pasiva. Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado, que ha pasado tanto tiempo. Desde el día que, que te fuiste de mi vida y no supe entender, no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte, solo quisiera decirte, cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida. Desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo olvidé. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarme, pero tu recuerdo viene, amor de salve. Y me recuerda de lo grito que aún te quiero, que aún te quiero. Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quiero confesarte, cuánto te extraño. Que mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo olvidé. Tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme, y me recuerda en el oído que aún te quiero. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar a mi corazón, mi cuerpo entero. Tengo ganas de volver a hacer el amor con locura apasionar, entregarme en cuerpo y alma, y que me sepan amar. Tengo ganas, y te lo juro que yo tengo ganas, y te repito que yo tengo ganas. Tengo ganas, ganas de amar, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, se la paso para todos ustedes. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, que la música se va sentando y va estableciendo identidades. Y como es una música tan interesante, que al final de cuentas se transformó en un patrimonio universal. Cuando yo te digo que es música cubana, te digo desde el punto de vista musical, por tales y tales razones. Orígenes musicales. Musicales y que tienen que ver con la interpretación, cómo se toca, dónde se toca, qué se hace, las estructuras ritmáticas o rítmicas, los patrones rítmicos, etc. Pero no tiene nada que ver con una apropiación chauvinista y nacionalista. No tiene nada que ver porque yo no soy cubano. Y yo soy defensor de la música cubana como D'Artagnan. Y eso. Y eso. Me gusta tu voz, me regala. Quiero darte un beso, aún sabiendo que no debo. Tú me haces enfrentar lo que más hacemos. Esto es lo que lo muevo. Me gusta y me da miedo. Que me digas por qué, porque tuve que conocerte ahora que no somos libres. Porque veo tu boca y pienso lo imposible. Porque tú no llegaste antes cuando te estabas buscando. Y no cuando me siento tan frágil como hoy. Un paso más y caigo. Esto sea complicado. Complicado. Necesito. Y no cuando me gusta. No, no, no. Y no, no. Hay alguien a quien mude. Porque siento que quiero darte un beso, aún sabiendo que no debo. Tú me haces enfrentar lo que más vemos Estás tocando fuego, me gusta y me da miedo Que me digas por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llevaste antes cuando te estaba buscando Y yo cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo en tus brazos Y como en tu gran locura pagaré las consecuencias de mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Tranquil, así como se siente mi corazón Por ti, frágil No puedo evitar Sentime así por ti Frágil, así como se siente mi corazón Por ti, frágil Vivo pensando, no soñándonos Deseándonos, amándonos Por ti, frágil Por ti, frágil Yo me siento frágil Frágil, así como se siente mi corazón Por ti, frágil Por ti, frágil Caigo en tus brazos y no me lo resistí Un paso más Es que yo siento que vivo por ti Un paso más Un paso más, un paso más Y no puedo yo controlar este amor que yo siento Dentro de mí Tú sí vís Un paso más Este amor que me mata Este amor que no entiendo Yo ya no puedo más Y en este programa también tenemos otra escuela invitada Y es Salsa Baleta Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, buena noche ¿Y tú, hermano? ¿Cómo estás? Cuéntanos Oye, nos acabamos de ver y está Ile también ¿Cómo estás, Ile? Muy bien, muchas gracias Nos acabamos de ver Cerja la peña Sí, ¿verdad? Sí, claro Los acabamos de ver en el escenario Platícanos ¿Qué estilo de salsa bailaron? Bueno, ahorita hicimos un poquito de mezcla Porque en sí La salsa en sí es son montuno Entonces hicimos una pequeña mezcla de son Con salsa en línea Y un ratito marcamos casino O sea, realmente fue algo vistoso No fue como de un solo género Igual pues aquí Mi compañera es una bailarina increíble Entonces la intención de esto era que se viera bonito Y que se viera como lo que es No, que es una noche para que se luzcan las reinas Mile, platícanos ¿Cómo le haces para tener ese estilo Y esa cadencia y ese sabor al bailar? Tengo muchos años bailando Y no sé, ya nací así Decía mi madre que yo nací bailando Sí, entonces es algo que ella lo trae Es sentir la música Vivirlo Gozarlo No sé Muchas cosas Muchas emociones Cuando naces te dan pellizco ¿No? ¿Qué es? Nalgada A ella le hicieron aplauso Cuando nació Porque O sea, realmente O sea, tenemos un montón de años De amigos y de compañeros De este gran arte que es el baile Y siempre O sea, siempre la veo contenta Siempre la veo De buenas Es de la gente De la poca gente Que cuando sale a bailar Sale a disfrutar Oigan, y si queremos bailar con ustedes ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos ubicados Actualmente en varios lugares Aquí en nuestra segunda casa La Popular Damos clase mensual Masterclass Son seis clases Por tres horas Es bachata sensual Bachata normal Sonidero Cumbia Salsa en línea Y salsa cubana Perfecto Gracias Rafa Gracias Ile Y nosotros continuamos En Ya viene el Salsa Fest Porque la considero mía Así como mi mamá Que es chilena Y que nació Casi pegada a la Antártica Que ella considera Se considera mexicana Porque desde niña Oía No sé Yo de niño Oía a Cedes Mejía Pedro Infante Etcétera Etcétera Es una apropiación Cultural Muy interesante Y muy bonita Porque Es mía la música Que me gusta Y la adopto Y está mía Y la defiendo Como que si fuera mía Oiga ¿Y por qué se dice Hablando de este origen De la salsa Que la salsa Es música En un principio De los negros La música de los negros En el caso por ejemplo De Veracruz Que fueron los esclavos Que empezaron a crear Sus ritmos Mientras estaban descansando De las jornadas de trabajo Y surgen ritmos Y surgen Estas cuestiones Porque se dice Que es que es música De negros Pero yo creo Que es una manera Peyorativa Te voy a poner Un ejemplo Si tú Te fijas En el danzón En el danzón Tú vas a ver Que hay violines Y flauta En el danzón Pongamos como ejemplo Danzones De orquestas cubanas Como la orquesta Aragón Orquesta Aragón Tú ves Un lado muy clásico Muy elegante Muy fino Muy de salón Y ves Y ves El cuero El mongó El güiro Instrumentos Que tienen que ver Como dicen De una manera Un poco Despectiva Pero también De echar Roma En Cuba De la negrería ¿Entiendes? Sí, sí ¿Y qué sucedió? Sucedió Que los negros Miraban por las ventanas Como la familia De blancos Dueños De los cafetales Y de los De las haciendas De las haciendas Y todo eso Hacían música Con unos instrumentos Que ellos no conocían Que era el violín Y les encantó Pero al revés también Los violinistas Las niñas Así De falta De traje largo Y todo Veían como Los negros En sus fiestas Tocaban una música De que sudaban Y ¡Ay! ¡Ay! Esa puta madre Y ahí Existió eso Esa mezcla Que tiene que ver Con la mulatería Con el mulato Cubano Y con la La idiosincrasia Pues de ahí Es decir Son polos opuestos Que se atrajeron Y nació Una música Que es híbrida ¿Entiendes? Por eso es el nombre ¿No? La mezcla De la salsa Una salsa Lleva tomate Lleva ajo Lleva chile Lleva Muchas cosas ¿No? Y es una mezcla La salsa Finalmente eso es ¿No? En América Latina Somos mestizos O sea E incluso Hay familias De blanco Que son locos Por la rumba ¿Entiendes? Y al revés También Yo conozco A prietos Bien prietos Que no quieren Ni saber De la música De ellos Y son violinistas Y tocan fagote Y están en la sinfónica Una onda Una onda Rara Pero se vale Pues se vale Yo no haría una segregación Yo creo que eso ya pasó De moda De hecho Salsa Fest La primera vez Que yo oí El nombre Salsa Fest Fue en Alemania En los 80 Y los que abarrotaron El Salsa Fest En los 80 En la ciudad de Colonia En Alemania Eran alemanes Claro Una Don Bill Rubio Bailándose Fiesta Que estaba tocando Palmieri Pacheco Y eso Oiga Y hablando de Alemanes Y de rubios A mi me da mucha risa Porque vienen Europeos Y vienen Americanos Quieren bailar salsa Y digo Pero no más ¿Por qué no se les da El poder agarrar El ritmo El sentir esa cadencia Que los latinos tenemos Pero fíjate que hay bailarinas Bueno no todos Hay que aclararlo Tito Puente me decía Yo trabajé un corto tiempo Con Tito Puente Y me decía Mira Las mejores bailarinas En el Palladium No eran latinas Eran judías Americanas Ok Yo he tenido la suerte De viajar mucho Y he visto bailarines En Tel Aviv En Colonia En diferentes lados Que son Que no son latinos Increíbles Sobre todo las mujeres Es decir De 10 alemanas 9 bailan muy bien Y de 10 alemanes 11 bailan mal No sé por qué Se les da más A las mujeres No lo sé Ahora Yo no creo Que tenga que ver Con una cuestión racial Tiene que ver Con 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 el valor Que le dan Los latinoamericanos A lo que es La cadencia Del caminar El caminado Pues El caminado Si tú Incluso en la costa Si tú ves Como caminan en Jalapa Y como caminan en Veracruz No tiene nada que ver Claro Y estamos a una hora De distancia Entonces Entonces En ese caminado Pues Se ve La expresión corporal La expresión corporal Tiene que ver Con un entorno Y yo te voy a contar Un ejemplo Yo a veces Yo viví en Cuba Muchos años Y había fiestas Tú sabes Los cubanos Son farreros O somos farreros Me incluyo Resulta que era Como las 10 de la noche Y había mujeres Con los niños chiquitos El niño chiquito Tratando de Querer dormir Y la madre Le ponía una mano aquí Y la otra aquí Y ella Empezaba a ver Ahí el chiquito Se estaba quedando dormido Y bailando ¿Entiendes? Y tú ves Que la expresión corporal Que tiene que ver Con el Con el balance Con el cadereo Tiene mucho que ver Con eso que nosotros Decimos Tener swing Tener el caché Para bailar Y eso puede ser De Canadá A Punta Arena En España También En los países Del Mediterráneo Pero ya Hablando de Alemania Entonces ya No pues Ahí hay que correr Por el frío Sí, claro Oiga Y me gustaría preguntarle Ya para Cerrar la entrevista ¿Cuál es Su opinión Como músico Del Salsa Fest? De este festival Que en Veracruz Ya se ha convertido En algo Mundialmente famoso El salsódromo Más grande De América Y del mundo Y en donde Se están dando cita Y donde Pues se están presentando Los grandes Los grandes Sí, sí, sí Bueno Yo me siento Muy orgulloso De vivir Aquí en esta región Yo vivo ya 15 años En el estado de Veracruz Y yo pienso Que un evento Como este Debería ser un ejemplo Para muchas otras regiones Porque esta música Identifica No se identifica En América Latina Es nuestra Y un evento Como este Es un encuentro Como de familia De una gran familia Y que Aún bailando Da igual Si bailas bien O bailas mal Divierte Oye la música Una de las Expresiones Más innata Y más honesta Del ser humano Y la manera Más Más potente De expresar Alegría Del humano Es Bailar Y lo que hace La salsa Es que sepas O no sepas bailar Claro Te mueve O sea Te pican los pies Claro Llega un momento En que ya no puedes Claro Por ejemplo Yo tocaba Con el Afrocon Y tocábamos En un lugar Muy elegante En Europa Y claro Tú como músico Estás tocando Y te gustaría Que la gente Esté bailando Entonces nosotros Estábamos tocando Y estaban todos Sentados así Y de repente Mirábamos hacia abajo Y todos los pies Estaban así Pobre público Con corbata Así elegante Pero no obstante Una gana de bailar Es decir Una música Que incita A una expresión corporal Es una fiesta Y hay que celebrarla Y mientras más grande Y encantado pues Oiga Y por qué no hace Una invitación usted Que es músico A la gente Que nos está viendo Pues a que venga Al Salsa Fest Ya viene el Salsa Fest ¿Por qué no los invitas? Ahí está la cámara Invítalos maestro Bueno pues Yo los invito Cordialmente A que no se pierdan Esta Salsa Salsa Fest Hace 20-24 En junio del 13 Al 15 Al 15 Al 15 Al 15 De 13 al 15 De junio 20-24 Lo van a pasar muy bien Hay una cartelera Espectacular Y pues Es una vez al año Aprovechenla Y van a tener Una experiencia De por vida Y como dicen por ahí Una vez al año No hace daño No hace daño Fiesta tres días Digo No nos va a pasar nada Y de esta manera Nosotros maestro Agradecemos Su presencia Y ya viene Salsa Fest Nos quedamos con más Continuamos Exclusiva de la Salsa Dura Esto dice así Sí, ok Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en el barrio Cuidado donde quiera Te anda buscando Por tu mala maña Te hice sin bajar Por tu mala maña Te hice sin bajar Yo te lo dije Para yo Te iba a salir cara Todo el mundo Ya sabe tu historia Todo el barrio Sabe la verdad Que jugaste un dinero Y perdiste Y que fuiste Sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Por tu mala maña Te hice sin pagar Por tu mala maña Te hice sin pagar De la boca de unos tipos Que cuando niño Su mamá no lo quería Y ahora de adulto vive Repartiendo bofetá Por tu mala maña Te hice sin pagar Y salí de mal jugador Y ahora con sangre Te vas a rogar Por tu mala maña Amiguitos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te andas buscando amarrarte a una silla, echarte encima el agua fría y un ching de electricidad Por tu mala magia, por tu mala magia, dejado la esquina del barrio tan caliente, ahí no se puede ni parar Por tu mala magia, dejé sin pagar, si llega el gobierno empujando ciudadano y pidiendo el cartón de identidad Por tu mala magia, dejé sin pagar, por tu culpa mala me lo dijo Madame Galanou, que algo malo iba a pasar Por tu mala magia, dejé sin pagar, otra vez despacito pasa el carro en el barrio ya buscando dentro de la seguridad Claro que sí, el aplauso para todos los que están gozando, que rico bailan, que rico gozan Dos de las agrupaciones más tradicionales e importantes de la salsa en el mundo Se presentarán en el Salsa Fest 2024 desde Boca del Río, Veracruz Guayacán Orquesta y La Sonora Carruseles Ambas con canciones que ya son parte del catálogo imprescindible de este género musical Guayacán Orquesta fue fundada en Bogotá, Colombia, en 1983, cuando su creador Alexis Lozano dejó el grupo Nietzsche Una canción, poco regala en poema, se trata su marrón Alexis Lozano, el dueño de la idea de crear la Orquesta Guayacán El arreglista, productor de la gran Orquesta Guayacán, la única Nino Caicedo, el compositor La gente dice que de letras, ¿no? De letras y canciones, de historias, de amor, de éxitos Goleador por naturaleza Somos la orquesta Guayacán y queremos mucho el pueblo mexicano Estrenó su primer álbum discográfico en 1985 Bajo el título Llegó la Hora de la Verdad Al cual le siguieron una exitosa lista discográfica Que ha obtenido varios reconocimientos nacionales e internacionales Así como estar colocados en los principales charts mundiales Guayacán Orquesta empezó su consolidación a partir de 1990 Tanto en Colombia como en Estados Unidos Expandiéndose después a Latinoamérica Colocándose como una de las principales agrupaciones de salsa en la música ¿Quién no ha escuchado temas como Oiga, Mire, Vea, Un Vestido Bonito, Pau Pau, Amor Traicionero E Invierno en Primavera Algunas de sus canciones más emblemáticas y destacadas De Medellín, Colombia para el mundo en 1995 Nació Sonora Carruseles Bajo la dirección del legendario Mario Pachanga Rincón Quien ideó el concepto de esta banda Cuya misión fue regrabar temas clásicos Del apogeo de la salsa de los años 70 Para preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones La agrupación colombiana ha ido más allá de explorar la era clásica de la salsa Ha despertado el nostálgico género bailable del búgalo Y hoy es la única orquesta del búgalo del mundo Y ha establecido una base de seguidores leales gracias a éxitos como Micaela, Arranquenfa, La Comay, Que suena mi campana y Al son de los cueros Sonora Carruseles rinde un conmovedor homenaje al espíritu de la vieja y dura salsa Demostrando que no es cosa del pasado Y después de tanto bailar y bailar Los bailadores decidieron tomarse un descanso Por eso es que la pista está vacía Pero ahorita se va a llenar Yo me despido Esto es Ya viene el Salsa Fest Soy Martín Blanco Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!